¡Suscríbete al canal! 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 Se les nota ya cabizbajos y el partido no ha ni arrancado. Son el equipo que menos goles convierte. Hay que trabajar mal la estrategia ofensiva, señores, porque goles es lo que nos hace falta. ¡Excelente bloqueo! Yo no sé si estaba adelantado, pero el árbitro levantó la bandera. ¡Absurda pérdida de pelota! ¡Absurda pérdida de pelota! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora le queda otra. Sacará Tarjita. Pase regalado. Muy fácil le quedó. Ahí lleva la chimbomba. Y se va el ataque. Tienen la pelota. Retienen el juego. Defienden con el balón a sus pies. Maravilloso. Una pelota que no presentaba peligro alguno. Gracias por el regalo. Dice el arquero. El córner que llega al área. Se frustra el córner. Sigue con la pelota. Aleja momentáneamente el peligro con la entrada. Pero se viene el córner. Ojo. Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas. Pero este es el momento. Y el público lo sabe. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Le pegó. ¡Gol! 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 Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Un parquero que se viene. Rechaza bien el peligro el arquero. Decide jugar en corte el córner. Ya te ponen muy bien en el juego. No se le da la posesión al local. Es increíble la efectividad que tiene este equipo. A pesar de tener mucho menos la pelota en su poder. Y encima vale arriba el marcador. Se puede generar algo en ataque. Maravillosa acción defensiva. Se fueron volando los primeros 45 minutos. Hasta acá llegamos. Ahí se viene. Ya ha comenzado el segundo tiempo. Esperemos, Fernando. O espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. ¡Gol! 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 Insinuaba mejores cosas esto. Pero la pelota se va afuera. Siguen tocando la pelota sin cesar. Están dando una cátedra de fútbol. Y le van a sacar provecho. Se están aproximando el último tercio. Acá es cuando vuelan la creatividad. Al piso y la pelota afuera. Saque de banda. Interceptado fácil ese balón se lo regalaron. Ahí se viene cortando. Ahí se viene cortando. ¡Qué elegante para quedarse con el balón! Se abre el abanico de opciones de ataque ahora. ¡Gol! 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 Les ha quedado la pelota. ¡Va! Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Está reclamando compañía. Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa. ¡Ojo que este tiene potencial! Nadie logra llegar a esa pelota a jugar al fútbol con las manos ahora. ¡Ojo que el técnico empieza a mover el tablero! ¡Mira dónde le queda la pelota! Mal centro se acruzó con el primero que se encontró. Solamente 60 segundos más. El pitoso final que arranca una espléndida ovación de los locales. En un partido muy cerrado, esa diferencia de un gol me parece que es lo justo. Se ha movido la pelota. ¡Nos ponemos las pilas! Y llegó el momento tan esperado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.